Buenas noches a todos, allá donde se encuentren, hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa, con excelentes condiciones en el clima de esta noche. Soy Fernando Palomo y en esta cabina, como siempre, acompañado por la leyenda Mario Alberto Kempes. Tenemos acción liguera para el partido de hoy. No me gusta hacer pronósticos, pero tengo una sensación de gran partido hoy. La verdad que el día de hoy acompaña porque vamos a tener delante nuestro un partido amistoso de aquello que nos gusta. Ya le está viendo, le está viendo, se mira en oportunidad. Horrible el pase, hay que estar más atento. Ya la había pensado, quería darle a Leile la ventaja, al final termina parando la jugada. ¡Uy! Solo lo advierte el árbitro, corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. Muchísimo. Justo les ha quedado la pelota. Guillermo Fernández. Darío Benedetto. Se ha parado muy bien para cortar ese balón. Campuzano. Campuzano. Darío Benedetto. ¡Qué buen pase ha metido! Y es así como se frena el rival. Ahí va avanzando con la pelota Atento, busca el segundo palo Ahí está Gol del recado Atento con tu comanda Qué pedazo de gol para un pedazo de equipo Por favor, señor director ¿Podría pasar otra vez este centro que terminó en gol? Y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada Cabezazo impresionante Y es que seguimos con el partido 1-0 Romero Romero Darío Benedetto Gran corte defensivo Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá Ponte imaginación en ese pase Y no hay mucho para decir de esta jugada Campuzano Guillermo Fernández Guillermo Fernández Carlos Izquierdos Mueven la pelota con mucha tranquilidad Darío Benedetto Gol Y por ahora hay un empate Bueno, vamos a analizar En esta repetición Los pases Que dieron Y que generaron Una gran oportunidad La verdad que tenían que hacer Un trabajo Muy lindo Y limpio Para doblegar esta defensa Lo consiguieron Y convirtieron Y la pizarra Por ahora 1-1 Parecía buena Hasta que quedó La defensa Ramiro Carrera Ahí tiene por donde ir Por la banda Busca la pelota pasada Pero la arquero logra neutralizar todo esto Guillermo Fernández Frank Fabra Ramírez Darío Benedetto Y ahí va el pase atrás Afuera Ramírez Buena devolución de pelota Darío Benedetto El zapatazo arriba Y sí A veces la potencia Es importante Pero La precisión es mejor Guillermo Acosta Esa pelota buena Sin problemas El balón por el arquero Caminando Llego a esa pelota El equipo local Es el que manda En la cancha Hay veces que El contrario Sin pelota Juga mejor Aquel que tiene El dominio permanente El balón Este partido está en empate Y no se ven posibilidades De que se rompa el marcador Esta puede ser Esta puede ser Tiene buena técnica para lograrlo Si lo clama lo gana Malpipo Y la verdad que acá Vemos que está aquí Pensando que A lo mejor El primer palo No estuvo bien cubierto Como nosotros pensábamos Pero Hay que darles Médito El que partiera También Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Qué espantosa Esa barrida Este le van a sacar Tarjeta seguro Amarilla Mario Ha tenido mucha suerte Se lo habían advertido ya Asume un riesgo Tirándose al piso Mario Y tiene que pagar Las consecuencias Se llevó por delante Al contrario Guillermo Fernández Ramírez Darío Benedito Se ha quedado bien Con la pelota Después de esa acción Buena recuperación En zona de peligro Muchas galletas Le metieron ese pase Pero era bueno Linda primera parte Que hemos visto Descansar ahora Al terminar Los primeros 45 De este dos a uno Bueno Qué se puede decir De los 45 minutos Que ha dejado Este muchacho Formidables Está claro Que va a ir Por el tercer gol Lleva dos Está jugando muy bien Y encima El equipo está ganando Ahí se viene Ya ha comenzado El segundo tiempo Esperemos Fernando O espero yo Que este segundo tiempo Sea totalmente diferente Ramírez Frank Fabra Continúa la clase De precisión De este equipo Qué ganas De abrir un espacio Tocando la bocha Guarda con el envío Están sosteniendo Muy bien La pelota La guardan La protegen bien Tocan La mueven Y quizás Desde el córner Puedan generar Todavía más ventaja Con la más avanzada Moderna tecnología Cal En un tramocito Que se llama Replay Córner que juega En corto Cuidado con esto Y puede ser Tremendo el bloqueo El córner Que llega al área Ha mandado la pelota Lejos de su área Apenas se le ve el balón Pero es buena entrada Guarda que hay falta Y se viene con esto El tiro libre Perdiendo en el partido El técnico apuesta Por un cambio Ahí tiene con quien apoyarse Ojo con este pase Y ahora Cuidado que puede terminar En gol ¿Cómo hizo Para taparlo? ¿Me explican? Fue mal Al piso Si no le sacan La tarjeta Por lo menos Que le saque la lengua Ahí está Bien sacada La tarjeta Ha sido muy vehemente Tirándose detrás De esa pelota Con mucha fuerza Darío Benedetto Toca y toca Por los costados Quieren buscar un espacio Se le ha escapado Por muy poco La intención Era buena Fijate que ese gol Le hubiera dado Un poco más De tranquilidad Pero siguen ganando Igual Rizzo patrón Fabulosa entrada Acabamos de ver Sigue No abandona El ataque Había peligro Y lo desarmaron Ahí nomás Se asoman Y la ve Clara Si logra sacar Este centro Que se cuiden Romero Darío Benedetto Guillermo Fernández A este no lo paran Hasta que llegue A abrazarse el gol Tiene oportunidad Tiene oportunidad de cruzarla Esta no lo falla Se viene ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manueva defenderle! ¡Qué volea maravillosa! Y Fernando Y Fernando viendo la repetición de la jugada Los contrarios aprovecharon el rebote Porque el arquero hizo todo lo posible para que no entrara esa pelota Pero tuvo la mala suerte de dar el rebote Y los contrarios lo aprovecharon Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1 Marcelo Ortiz Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Los locales controlan la pelota Hay equipos que teniendo la pelota Saben lo que tienen que hacer Fijate esto que estamos viendo hoy Encima que van Adelante del marcador ¿Qué más se les puede pedir? Darío Benedito ¡Qué pelotito! Se viene el gol atento Ha llegado a tapar muy bien Darío Benedito Providencial cruce para tapar la pelota Marcelo Ortiz Bien ahí quitando la pelota Ahí se va la espalda de la defensa Va a llegar el arco Uy casi Hoy nos tiene maravillado la verdad Está dando todo en este partido Y me parece que a partir de estos goles Fernando vamos a tener que empezar a contar Porque está jugando como él quiere Y encima nadie lo marca Hay cambio ahora Y vamos a ver como esto llega a impactar El trámite del partido Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Augusto Lotti Guillermo Acosta Quiere descocer la pelota Ha dejado escapar a una gran ocasión para el descuento Estuvieron tan cerca como estamos nosotros acá Pero bueno Solamente eso Siguen dos goles abajo y es una pena Se viene el cambio A ver si cambian las cosas en la cancha Seis minutos más Y nos cuentan cuánto le suma el árbitro Campuzano Otra buena pelota Qué bien que están jugando Se viene y no deja de avanzar Ahí espera con la pelota A ver quién sube ¡Gruppelota! ¿Para dónde el arquero? Impresionante Es un gato ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy? Señores Hoy es la figura Desde el córner la juega es corto para su compañero Campuzano Es bueno el balón atrás Ha tapado muy bien esa pelota Cuidado que puede terminar en gol Y va la pelota de regreso Y hasta acá llegó Barán Corte defensivo Ramiro Carrera Marcelo Ortiz Se equivoca Vale entrega Final Final del partido Victoria del local A mí me parece Que superaron bastante bien al rival Con dos goles de diferencia Un resultado bastante cómodo ¿No Fernando? Vamos a ver 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 Vamos a ver